¿En serio? Cuando el viento va a caer como oro provoca señales de bola, ¿viste? enseguida se conecta el cable de pistaneo de mi deseo ¡cachambre! y pinta la depres la de prenderse a terribles sándwiches ¡que son! enseguida la llama la gabe, de todo en pizza, suprema, papas fritas hamburguesas, terribles sándwiches empanadas, patas, todas las minutas lo hace la Gaby esa si te quedaste tirado en el pasto abuel llámalo a la Gaby y se va a visitar a unos viejos así en el taller mecánico igual la llama la Gaby, listo hola, lo hace Gaby ¿que haces amiga? que acá estoy con mi nene ahí me va a pedir algo para que le tenga para comer ¿que crees? ehm una pizza campestre una pizza campestre y una docena de empanadas y una docena de empanadas dale, dale si para el solo ah no, no, yo no yo hoy no como, cabecita dale, dale eso quack y 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 Gracias.